Aléjate de mí Tú llevas en tu ser pureza de alevelas En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Un mundo de ilusión es todo lo que tengo Infiel en el amor, lo traigo de amolengo Rompiendo corazones, me entretengo Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, a ver si me aman Les doy mi corazón, tan solo unas semanas Y luego sin rencores, dejo que se alejen Si les da la gana, me quito la camisa Por un buen amigo, hoy vivo millonario Mañana bendigo, mi dicha o mi dolor A nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Poemio de afición, amigo de las barras De noche mi timón, navega sin amarras El antro de lo peor, me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, a ver si me aman Les doy mi corazón, tan solo unas semanas Y luego sin rencores, dejo que se alejen Si les da la gana, me quito la camisa Por un buen amigo, hoy vivo millonario Mañana bendigo, mi dicha o mi dolor A nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido